No puedo creer que estamos hablando de eso en este momento. Ay, qué horror. Mira, de verdad, disculpa, pero esto entre nosotros no va a funcionar. Ojalá hubiera una posibilidad, pero no. Creo que esto va a ser todo. Espera momentico. ¿Me estás dando el pre-termino? ¿Qué? El término antes del término. El término antes que se empiece. ¿Qué estás hablando? Soy yo que usualmente termino una relación. No me dejan a mí. Disculpa. No, no me han nunca rechazado antes. Entonces yo te doy el pre-pre-termino. ¿Qué es eso? Es cuando fingimos que esto nunca pasó. Y yo voy a fingir que yo te estoy rechazando. Entonces vete, por favor, para que yo pueda olvidar que tú existes. No. Es gay. ¡Gracias!